Yoquetú mejor por AU es el lema de una de las líneas autobús más reconocidas en el sureste y Golfo de México. Inaugurado en marzo de 1926 y con una trayectoria de 97 años ha sido una marca de autotransportes de pasajeros importante en gama económica. Te invito a que te quedes este vídeo y averigüemos los servicios que esta línea ofrece actualmente. Autobuses Unidos, SADCV mejor conocida como AU, empresa de autotransportes, es una línea de autobuses económica mexicana. Abrió sus operaciones el 25 de marzo de 1926 bajo el nombre de Unión de propietarios de Autotransporte México Puebla. Posteriormente en el año de 1966 se adhieren a distintas sociedades, autobuses Alas de Oro, Costeros del Golfo, Autotransportes Águila Roja y Alianza Camionera del Golfo. Debido a esto cambia su nombre como hoy lo conocemos, Autobuses Unidos AUN. En esta serie no nos enfocaremos en su historia sino en los servicios y amenidades que actualmente esta línea ofrece, flota de autobuses, destinos, amenidades y su servicio en general. Este servicio es una modalidad cercana a primera clase, salvo que carece de algunas amenidades que lo colocan en esta categoría, directo económico. Los atributos del servicio son, aire acondicionado, asientos reclinables, luz de lectura, descenso y ascenso de pasajeros en terminales establecidas. Cabe mencionar que carece de servicio de sanitario. La flotilla de autobuses de este tipo de servicio son Irizar I6, Volvo 9700TX, Buscar Vista Bus Elegance 360 y Marco Polo Multiego FL. Este servicio se ha caracterizado por ser el económico en la familia de Mobility ADO. Este servicio es un suburbano o mejor conocido como ordinario, con su característica de ser económico pero sin muchas amenidades y con el detalle de ascender y descender pasajeros de la unidad a lo largo del viaje. Tiene la facilidad de llegar a poblados pequeños, realizando ascenso y descenso de pasajeros en paradas instaladas en la ruta, así como en algunas terminales. La flotilla está conformada con minidades Marco Polo Alegro, Irizar I5, Aiko Orion, Aiko Toretto, Aiko Nervi, Buscar Vista Bus T60 y Marco Polo Multiego FL. Un modelo de este servicio que me gusta pero que me aparece en la lista es el Marco Polo Via GEO 950, autobús en el servicio ordinario con el número económico 4401. Desconozco si tienen más unidades o si lo tienen a prueba pero sería un dato interesante de investigar. Este servicio fue inaugurado en el año de 2021 con una nueva expectativa de viaje subiendo la categoría de su servicio y agregando amenidades a diferencia en el resto de sus servicios. Algunas amenidades extra que le dan el plus a este servicio son Wi-Fi, sanitarios, conexiones USB y más espacio entre los asientos. La flota de autobuses de esta línea solo opera con Volvo 9700 Grands, parte del efecto cascada por parte de la línea de Adiom con una llamativa climática que los hace llamativos e invita a usar este servicio. Por el momento solo cubre algunas rutas en tres estados de la república, Ciudad de México, Puebla, Libres, Zaragoza y Teocitlán, en Veracruz, Alto Tonga, Martínez de la Torre, Tlapacoyan y Nautla. Esta línea cubre gran parte del sureste mexicano, incluyendo la Ciudad de México. Algunos de los destinos destacados los mencionaré a continuación. En el estado de Chiapas, Aveaga, Tonalá, Huxtla, Palinque, Pijijiapan, Tapachula, Escuintla, Mapastepec, Raudales, Malpaso. Ciudad de México, Tapa, Central del Norte, Balbuena, Santa Marta, Catitla, Terminal Oasis. Estado de México, Ciudad Azteca, Ixtapaluca, Texcoco, Tlalnepantla. Oaxaca, Huautla de Jiménez, Juchitán de Zaragoza, Loma Bonita, María Lombardo del Caso, Matías Romero. Oaxaca, San Pedro, Tapanatepec, San Juan Bautista, Cuicatlán, Santa María Tecomovaca, Temazcal, por mencionar algunos. Puebla, Alcojuca, Acatzingo, Ciudad Cerdán, Chilchotla, San Pedro Cholula, Guatepec, Huachinango, Molcajac, Oriental, Puebla, mencionando algunos. Intranarro, Bacalar, Cancún, Carrillo Puerto, Chetumal, Chiquilá, Cantón Inquín, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum. Tabasco, Bacalán, Frontera, Cárdenas, La Venta, Villahermosa, Huamacalco, Paraíso, Tenosique, Huamanguillo y Emiliano Zapataño. Tlaxcala, Apisaco, Calpulalpa, Huamantla. Veracruz, Agualulco, Alto Tonga, Alvarado, Acayucan, Carden, Catemaco, Ciudad Mendoza, Córdoba, Guatzacoalcos, Rosamaluapan, Orizaba, por mencionar algunos. Campeche, Ciudad del Carmen, Champotón, Campeche, Calquini, Sabancuy, Escárcega, Yucatán, Mérida Camin, Mérida Tami, Valladolid, Peto, Tukacap, Humán y Valladolid. Ahora es turno de que comenten si han usado este servicio. El servicio, autobús y destino es su favorito para viajar en esta línea. Cuéntenme en los comentarios, los estaré leyendo todos. Por mi parte es todo, espero que hayan disfrutado el video. De ser así, les invito a que se suscriban, dejen una reacción y un lindo comentario. Este es el primer capítulo de Boostline MX. ¡Suscríbete al canal!